Bueno, por otra parte, el Ministerio de Educación presentó en el marco del Gabinete de Presupuesto Abierto la ampliación multianual, en la cual se estima que servirá para mejorar infraestructura de los centros educativos, pero sobre todo la educación a nivel medio. Son los jóvenes que están siendo desatendidos los que necesitamos cubrir. Tenemos más de 1.800.000 jóvenes fuera del sistema y la tendencia es que podemos llegar a 3.500.000 si no hacemos nada de aquí al año 2030. La educación en Guatemala presenta constantes quejas por deficiencias en diferentes ámbitos, en maestros, daños en infraestructura y material didáctico. Ante esto, el Ministerio de Educación presentó la propuesta de presupuesto abierto 2018-2022, donde se solicita una ampliación de casi 3 millones de quetzales para esta cartera. Hemos hecho una solicitud de aumento presupuestal de un poco más de 2.900 millones de quetzales distribuidos en diferentes formas. Una de ellas, fundamentalmente importante, es la contratación de nuevos maestros, cubrir plazas vacantes que, como ustedes bien saben, todos los años hay demanda de nuevos docentes, sobre todo porque hay una cantidad cíclicamente, que cada año se jubila de profesores y esas plazas regularmente quedan vacantes, sin financiamiento y nosotros necesitamos resolver esa situación. Igualmente, hemos incluido aumentar el presupuesto de los programas de apoyo, alimentos escolares, útiles escolares y otros de los componentes importantes que nosotros, como el Ministerio de Educación y el Gobierno de Guatemala apoya a los niños y a los padres de familia para que los procesos formativos sean más pertinentes y que haya mayor asistencia. El 88% de los centros educativos se encuentran situados en terrenos que no pertenecen al Ministerio de Educación y es una de las problemáticas que se estima solucionar con la ampliación del presupuesto. De aprobarse, el Ministerio de Educación estaría recibiendo 17 mil millones de quetzales. Y la idea es seguir planteando esta discusión, completarlo en las próximas dos semanas y ya en base a eso poder hacer la priorización entre diferentes instituciones y que cada institución también obtenga retroalimentación para priorizar, porque como sabemos, ya sabemos desde ahora, no podemos responder a las necesidades de todas las instituciones, van a tener todo el mundo que priorizar hacia adentro y vamos a tener que hacerlo en base a las mejores ideas que se presenten y a la retroalimentación de sociedad civil.